Jason, pues el día de ayer usted estuvo haciendo un recorrido muy importante por los diferentes escenarios deportivos conociendo un poco más el tema de los escolares, pues hoy estuvimos acompañando ya la final vamos a hablar sobre ese balance que se arroja para esta semana, Oscar, bienvenido a Conexión y pues cuál es el balance que se puede entregar para todos los ibateños El balance de los juegos escolares para esta versión 2014 fue muy satisfactorio debido a que primero que todo contamos con las cubiertas de los escenarios deportivos todos los niños pudieron jugar agradablemente sin tener pues el factor clima en contra que era una de las preocupaciones en años anteriores El día de hoy se llevaron a cabo las finales en fútbol, baloncesto, fútbol de salón masculino y fútbol de salón femenino arrojando al deporte rural como uno de los pioneros en resultados para este año Ahí damos cuenta de que el programa que estamos llevando con los instructores del ámbito rural está generando resultados muy buenos para la población y del casco urbano pues con la satisfacción de que se lograron dos cupos en fútbol de salón femenino y la institución educativa Neruda con fútbol de salón masculino Mañana vamos a tener todo el tema de los deportes individuales Sí, mañana llevaremos lo que es atletismo se practicará en la pista atlética se llevará a cabo ajedrez y tenis de mesa en el Coliseo se llevará a cabo el festival de gincanas en ciclismo y patinaje de carreras en la ciclovía aledaña al Coliseo Bueno, pues ese fue un informe que tenemos para todos ustedes un recorrido y también un acompañamiento que se realizó por parte de nuestro canal 10 y la emisora Sibesero 88.3 para todo el tema de escolares Mañana vamos a estar pendientes de estos juegos individuales pero recordemos que fue un excelente apoyo y presentación por parte de nuestros niños de las diferentes instituciones educativas ¡Gracias!